Si aún no has visto la parte anterior, te invito a que lo hagas, por aquí estará apareciendo la etiqueta para ver cómo llegar hasta aquí Aquí estamos, en la parte de las espadas Chicos, esta parte es bastante complicada y necesitas muchísima coordinación con tus compañeros Como puedes estar viendo, pues aparece el cáliz de luz justo en medio del mapa ¿Qué vamos a hacer? Primero nos vamos a dividir en parejas, una en cada parte Una pareja en medio y las otras a los extremos Las que están a los extremos, pues permiten que no nos muramos mientras se va construyendo el puente Mientras tú te pongas en medio, se va construyendo el puente Igual que en la parte anterior, vamos a tomar el cáliz Y nuestro compañero nos va a quitar y luego lo vamos a iluminar Vamos a pasar esta mecánica hasta que los últimos guardianes, la última pareja Le aparezca el buffo que dice iluminado Dos personas al terminar esta mecánica van a estar iluminados Y son los que van a poder derrotar a los... Bueno, van a ser los que van a poder portar la espada y pasar por el puente Entonces van a estar apareciendo portaespadas Hay que matarlos, van a estar apareciendo también... Van a estar apareciendo también campeones de barrera Entonces, pues hay que jugar con las armas indicadas Y mucha comunicación con los compañeros Bueno, una vez los dos guardianes que ya tienen las espadas Van a pasar... Bueno, en nuestro caso fue... Uno pasa hacia el otro lado por el puente Y el que tiene el cáliz también pasa Y del otro lado, en medio, que ya lo van a ver al final Está la zona para depositarlo Lo van a depositar ahí Y hasta que estén iluminados los del otro lado Van a poder regresar por el puente Regresan por el puente Y traen el cáliz de vuelta Entonces vamos a repetir la mecánica Hasta que haya otros dos iluminados Que puedan agarrar la espada Y que puedan pasar por el puente Una vez pasen tres guardianes por el puente Los que estaban en la parte inicial Van a dejar de hacer todo Van a dejar de estar en los totes Y dejar de estar en medio Y ahora los que están del otro lado Van a comenzar con la mecánica De construir el puente Estar uno en medio Y los otros dos a los extremos Muy importante que lleven hechiceros Con pose de luz También muy importante los titanes con cúpula Y cazadores Pues puede ser con invisibilidad Yo me la pasé con invisibilidad Y se me hizo bien Hubo varias bajas Está complicadillo Pero bueno El chiste aquí Es que todos tengan el bufo de iluminado Cuando queden los tres restantes En la parte inicial Esos tres guardianes restantes O que queden dos Tienen que tener el bufo de iluminado ¿Por qué? Cuando obtengas el bufo de iluminado Como ya dije al principio Solamente esos guardianes Van a poder tomar la espada Y pasar por el puente Entonces Es cuestión de comunicarse Mucho con tus compañeros Decir A quien le toca Pasarse el cáliz Y a quien toca iluminar Y si ya tienes el bufo de iluminado Por ejemplo aquí En la parte inferior izquierda De la pantalla Pueden ver Que ya tengo el bufo de iluminado Y mi compañero Con el cáliz Está ahí en medio Entonces es cuestión de comunicarse Donde es el cáliz Y pues Quien tiene que tomarlo después Ahora como pueden ver Ya tomé la espada Tengo el bufo de iluminado Y ya puedo pasar el puente Ok Cuando tengas el bufo de iluminado Puedes tomar la espada Pero una vez tomas la espada Dice Drenado de luz Entonces Cuando pasas A este lado Va a salir un porte espadas Es muy importante Que para matar este porte espadas Alguno de tus compañeros Lleve Algún lanzagranadas Que aturda al enemigo Para que lo aturdes ahí Que sea más fácil Mi compañero puso un puente de luz Y digamos que también fue Un poco sencillo Entonces nada más es Terminar matando a este caballero Den el golpe El golpe pesado No el golpe vacío Que yo lo estaba haciendo mal Este golpe pesado Y la super La super la tiré mal Que es la primera vez Que lo había Que lo había hecho Y luego tienes que depositar La espada Hay varias zonas Ahí te indica Entonces nomás llegas Y la depositas Y esta mecánica La tienen que repetir Hasta que la pasen Todos tus compañeros Los seis Tienen que estar De este lado Y una vez que deposita La espada Como pueden ver El bufo se termina Muy bien Cuando ya pasen Todos van a aparecer Magas de repente Esto quiere decir Que vamos bien Vamos a matar a las magas Vamos a matar A todos los caballeros Y acá En este lado Vamos a volver Bueno aquí Tenemos que construir El puente Como ya les dije Uno en medio Y los otros dos Al lado Y del otro lado Muy importante Que recuerden esto Los que están en la parte inicial Donde aún no han cruzado El puente Tienen que comunicarles Que no estén en la plataforma Ni debajo de los tótems Porque si no Se van a morir Entonces Aquí falta ver Quien falta Por obtener El bufo de iluminado Entonces Tienen que comunicar eso Y si faltan Los del otro lado Pues tienen que agarrar El cáliz de luz Que está aquí Y llevárselo a los compañeros Para que hagan la mecánica Y obtengan el bufo Si no es así Nada más están esperando A que reaparezcan Los caballeros de espada Muy importante ¿Cómo reaparecen Los caballeros de espada? Una vez que Los que ya pasaron el puente Matan a estos custodios Van a reaparecer Los de la espada Del otro lado Para que puedan Tomar la espada Cruzar el puente Y hacer toda esta mecánica De nuevo Como pueden ver Pues aquí Esta es un poco Una estrategia Un poco complicada Cargar pozo de luz Para poder matarlos Porque estos te bajan De una Recuerden que todo esto Está hecho En el primer fin de semana Así que también Más adelante Las mecánicas que se van a pulir Vayan compartiendo Dejando un like Suscríbanse Si aún no Porque se viene El tutorial completo De cómo pasar La incursión de crocs Y repito El primer video De cómo pasar La parte de hasta aquí Está En la etiqueta Del video Muy bien Una vez estén Los seis guardianes Aquí voy a pasar Imágenes De un streamer Que es Jiggle Monster Jigs Pasen a verlo En Twitch Aquí van a pasar imágenes Una vez Que ya hayan terminado Que estén todos Los seis acá Va a haber una ronda Más de iluminado Todos tienen que estar Iluminados Para pasar una ronda Más con el cáliz El cáliz se deposita Ahí en medio Entonces Hay que agarrar el cáliz Y hay que Volver a hacer La mecánica Ya una vez Que los seis Hayan pasado A este lado Y cuando estén En iluminado Por ejemplo Aquí está esperando Ven carga de luz En la parte inferior izquierda Ahora sí Ya es iluminado Y van a aparecer Lo que les dije Un ogro En la parte de la izquierda Y en la parte de la derecha Va a aparecer Un campeón Una vez matando Al ogro Y al campeón Ahora Vas a poder Tener la oportunidad De tomar Las espadas Y ojo Mucho cuidado aquí Creo que solo Tres pueden tomarla Y Traten de Aplicar esta estrategia Que es muy buena Utilizar Granadas Que aturden a los enemigos Para que los Para que los custodios Pues no te vayan a matar Porque están muy muy pesados Y los que tomen La espada Van a poder matarlos Entonces Aquí tienen que Las estatuas Que están viendo Ahí en las escaleras Tienen que estar iluminadas Todas Una vez terminan Las mecánicas Van a estar nada más Cuatro iluminadas Y para terminar Para que estén iluminadas Las diez que están ahí Van a salir Los seis custodios O los que falten ¿No? Entonces Agarran las espadas Matan a los custodios Y listo Esto es todo Así obtienen las recompensas Y pueden pasar A la siguiente fase Como lo digo Espero que les haya gustado mucho Recuerden visitar El canal de Twitch De Jigs Que de ahí tomé Estas imágenes Que están viendo Y pues nada Nos vemos también Por la plataforma morada Y nos vemos en la próxima Gracias por compartir Y dejar su like ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!